que me toque tazo, que me toque tazo, ahí está, se me estaba escondiendo amigos amigos buscando la nueva colección de tazos de sabritas, tenemos aquí a patman y vean la chulada de sabritas que tengo por acá que conseguí en la tiendita estos de vampirito me encantan, o sea me encantan pero un montón y solo los consigues al igual que las de palomitas en las tiendas de la esquina porque en tiendas de conveniencia luego no las encuentras y vean esos también nachitos, unos churromais pero picantes los fritos estos me gustan muchísimo así solo con limón y sal pero también los que me gustan mucho son los de chipotle con chorizo y de aquí las papas sabritas, cada vez que estoy haciendo un video de sabritas les juro que se me hace agua a la boca terrible pero vamos a darle con todo y vamos a empezar con los chetos nachos, yo creo que estos son los ideales para empezar vamos a abrir de manera sutil y delicada estas bolsitas o dentro de lo que cabe, pero vean nada más es que estos ruiditos de las sabritas a mi me vuelven totalmente loco y aparte vean nada más, a ver si enfoca la cámara, a ver si enfoca con salsita estos ya se me están antojando pero un montón amigos, vamonos a momento mágico porque vamos a ver como cae ese tacito por acá ahí estás, empezamos bastante bien, primera bolsa, primer tazo, así que esperemos que tengamos muchísima suerte y consigamos algunos bastante raros de encontrar, a ver vamos a ver cuál nos salió por acá este, uy amigos, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos, nos salió en el anterior video, estoy casi seguro ahora lo reviso pero casi seguro que ya lo tenemos, vean por acá, si casi estoy segurísimo el número 47, por cierto el que quiera usar los códigos para jugar padman están ahí disponibles el primero que los coja del video los va a poder utilizar, así que aprovechen ese código y anótenlo en la página de sabritas de tazos de padman pero bueno vamos a colocar por aquí el tazo y le vamos a dar con todo porque ya se me están antojando pero estas sabritas adobadas pero con un montón de ganas, así que vamonos directamente a abrirlas vean nada más, está enorme esta bolsa, está súper grande esta bolsa, la conseguí súper súper grande vamos a ver, es que estas papas también me encantan, estas papas con todo, les puedes poner todos uy, con cuidado, rompimos la bolsita, no la tratamos con cariño, ojalá nos dé tazo, a ver creo que por ahí se ve, vean estas chuladas de sabritas y creo que ya estoy alcanzando a ver el tazo amigos por ahí creo que se alcanza a ver, ojalá sean muchos, espero que sean muchos vean nada más, uy, uy, ya venían así, yo no le mordí, yo no le mordí amigos vamos a momento mágico ulala amigos, ya lo había visto ese tazo, pero vean nada más, que buena suerte y se ve bien a ver cuál nos sale por acá, vamos a limpiarlo un poquito, me dan ganas hasta de chupar el tazo se los juro, pero un montón, vean, vean, se ven tres de este tazo, se ve bastante bonito o sea, Spatman con los fantasmitas por atrás, siguiéndolo, se ve muy bien, este creo que me gustó mucho no sé si es de mis favoritos, porque no he visto todos, pero vean nada más creo que sí se va a hacer de mis favoritos, es el número 93 y quien quiera copiar el código, por aquí lo tiene en el video, solo pauselo y cópialo, chulada, chulada de tazo, esta vez me gustó muchísimo vamos a ponerlo por acá para abrir otra y vamos a abrir estos fritos amigos, es que les juro que me cuesta mucho grabar, porque estoy salivando estoy salivando un montón del antojo que tengo de comerme ya estas sabritas pero bueno, los fritos, vamos a abrirlos, estos también me gustan y me encantan muchísimo son muy sencillos, pero los puedes combinar absolutamente con todo vean, con el cuidado que abro esta bolsa no, 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 con tanto cariño lo trato vean nada más, vean nada más esta chulada de sabritas con qué se me están antojando yo creo que ponerles un poquito más de limón pero bueno, vamos a momento mágico a ver si nos sale por ahí el tazo que no lo estaba viendo vamos a ver si tenemos suerte y salió el bandido porque ya está por acá vamos a ver cuál nos toca no debe quedar ni una sola sabrita ni migaja porque si ya de por sí nos dan aire necesitamos sacar todas las sabritas que tenga la bolsita así que vamos a ver cuál nos toca por acá a ver vemos, vamos este se ve también muy chulo creo que nos están tocando tazos bastante bonitos Batman Fever y vamos a ver qué número nos tocó vean el comparativo por acá de este anterior chulos, creo que me están tocando bastante, bastante buena suerte tenemos por acá el número a ver, enfoca por favor cámara 98 y aquí está el código para quien lo quiera copiar amigos para que puedan jugar esos clásicos juegos de Batman que está bastante divertido pero vean nada más se los presumo y lo dejamos por acá vámonos al siguiente rápidamente y van a ser amigos los churrumais por acá pero vean nada más churrumais flamas estos me dan un poquito de miedo yo soy de los churrumais clásicos pero si se ven bastante bien vean hasta el limón está por ahí gritando y sufriendo vean las flamas por acá no sé se me antojan un montón vamos a abrirlos para ver qué tal vamos a ver vamos a ver con cuidadito ya lo saben se siente más bonito comerlos cuando la bolsa está cuidada vean estos churrumais radiativos rojos rojos se ve que pueden causar daño se ve que pueden causar daño vean nada más este color ya lo vieron uy a ver si traemos tazo no lo estoy viendo no lo estoy viendo pero vamos al momento mágico dónde está mi tazo dónde está mi tazo F sabritas otra vez no lo veo por ningún lado espero que me lo mandes por correo a mi casa porque no lo estoy viendo sabritas qué está pasando F mi tazo churrumais flamas no trae tazo amigos estos no los compren es que y mi tazo lo espero por correos ahorita ya te lo estoy diciendo justo ahora mismo vamos a ver si tenemos más suerte con estos que a mí me encantan espero que no nos decepcione por favor abrir estos chetos colmillos amigos porque a ver yo luego le digo vampiritos o colmillos pero estos me encantan o sea son deliciosos y aparte se ven muy bien y la forma que tienen la verdad es que creo que se rifaron cuando inventaron estos chetos se rifaron bastante vean nada más vean nada más esa chulada enfoca cámara por favor pero no veo el tazo alguien lo está viendo yo no estoy viendo el tazo a ver ahora sí no nos puedes quedar mal momento mágico con chetos colmillitos que me toque tazo que me toque tazo por favor ahí está amigos me tocó tazo ya lo sabía se me estaba escondiendo pero afortunadamente salió y a sacar las migajas de la bolsa lo vamos a poner por aquí para ver que tazo nos acaba de salir vean por acá uy uy bonito este es bonito lo tenemos este no lo tenemos estoy casi seguro que este no lo tenemos pero bueno vamos a ver que número es vean son los fantasmitas es el número 73 y por aquí está el código para que quiera utilizarlo acuérdense amigos se ve bastante bien me gustan los tazos que me salieron esta vez me están gustando bastante vamos a ponerlos por aquí y nos vamos a abrir la última y con la que tenemos más esperanzas papas adobadas sabritas y para que nos dé suerte vamos a abrirlas con todo el amor del mundo a ver con cuidadito se me está haciendo agua la boca pero cañón amigos vean que delicadeza que delicadeza lo estamos ya lo rompimos ya lo rompimos no puede ser la delicadeza se acabó en un momento pero vean estas papitas no puede ser que no dejo de salivar mientras estoy grabando este video así que vean nada más se va momento mágico estoy tirando por acá los colmillitos no se caigan venga venga vamos a acercar la cámara para poner por aquí y tenemos nuevo tazo y aparte veo que tiene un gorrito de fiesta se ve bastante bastante bien vamos a poner la envoltura por acá y a limpiar ese tacito para echarle un vistazo a ver que número es y aparte para enseñarse los amigos porque se ve bastante bonito unas cerezas Batman con gorrito de fiesta unos fantasmitas creo que es toda una fiesta este tazo me gusta me gusta mucho vamos a ver que número es el número 100 amigos acabamos de conseguir el número 100 esto me encanta ya tenemos el número 1 y ahora el número 100 yo creo que con esto me siento bastante contento acuérdense de tomar el código si quieren jugar Batman en la página de sabritas y vean nada 100 100 si efectivamente tenemos el 1 y el 100 amigos lo acabo de confirmar ahora les enseño los tazos que llevamos en la colección para que puedan disfrutarlos junto conmigo y vean estos son los que conseguimos el día de hoy este de Batman de gorrito de fiesta este ya lo teníamos repetido pero bueno no pasa absolutamente nada lo podemos cambiar por ahí con alguien los 4 fantasmitas de colores con los Batman por ahí se ve bastante bastante bien y este de Batman Fever que me gustó muchísimo me gustó muchísimo vean como se ve y el Batman en 3D prácticamente que este creo que fue mi favorito este creo que es mi favorito el anterior o este pero van siendo de mis favoritos de todos los que tenemos y ahora si les muestro los que llevamos en la colección porque son todos estos que están viendo aquí en pantalla vean nada más vean nada más vean nada más o sea no son demasiados pero ya vamos más de 20 tazos eso seguro a ver cuando echamos una retita de tazos amigos muchas gracias por ver el video no se olviden dejar ese like y suscribirse al canal no se olviden de suscribirse